Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en Generando Beats. En este video tutorial les voy a mostrar 5 formas en las que pueden buscar y encontrar los drivers de su computadora. Y bien, vamos a comenzar. La primera manera en como nosotros podemos buscar los drivers es, en este caso instalando algún software que nos permita escanear nuestro hardware y pues buscar los drivers que hagan falta, en este caso los que necesiten actualizarse o los que no se tengan en la computadora. Para eso tenemos diferentes alternativas, pero una de las más utilizadas es Driver Genius y este software lo que hace es que tiene aquí un botón llamado pues Star Scan, que cuando ustedes le dan clic comienza a escanear y a buscar lo que vienen siendo los drivers de su computadora y sus componentes. Una vez que termina pues simplemente les aparecen aquí 3 botones, uno de ellos dice descargar todos y pues descargan todos los drivers que les hagan falta para posteriormente instalarlos. Esta es una manera de instalar los drivers de manera fácil y rápida ya que automáticamente se los detecta y ustedes no tienen que hacer pues muchas cosas allí, ¿verdad? Entonces esta sería una manera en la que pues ustedes pueden buscar los drivers. Vamos con la segunda forma, ya que la primera pues es Driver Genius o algún software que les busque los drivers. La segunda opción que tienen para buscar los drivers es por medio de lo que viene siendo su etiqueta, su etiqueta en este caso de su modelo. No necesariamente tiene que ser una etiqueta ya que en ocasiones el modelo nada más viene plasmado encima del monitor o detrás del CPU, en fin. Aquí tenemos una etiqueta de una laptop, aquí le saqué la fotografía a una etiqueta de una laptop. Y bueno vamos a ver cómo se buscaría aquí en internet pues esta etiqueta. Como se podrán dar cuenta tenemos muchos numeritos pero lo que ustedes van a buscar sería algún número que sea consistente más o menos que ustedes crean que ese es el número del modelo de la computadora. En este caso aquí dice Toshiba, satélite y pues aquí tenemos algunos números. Este sería el modelo y el que vamos a buscar en internet. No obstante si ustedes no encuentran con algunos números pues habría que buscar los demás. Los demás ya que algunos tienen modelo, otros tienen serie y en fin tienen más cosas. Entonces este tendrían que buscar por este número o por este número o por esto de acá. Y lo más probable es que sea este de aquí. En este caso claro, en este caso en especial. Vamos a ver aquí, voy a escribir... Voy a escribir Toshiba y pues el modelo que sería satélite C855, inclusive en la parte de abajo ya les va dando algún adelanto de los posibles modelos. Damos Enter y bueno, esto lo haríamos en el buscador de Google. En este caso en la parte de abajo ya tenemos aquí el enlace hacia la página oficial. Normalmente en la página oficial es donde vamos a encontrar los drivers ya que si nos vamos a otras páginas pues nos van a aparecer drivers o controladores que sean más antiguos y creemos los más recientes. Por lo tanto es mejor ir directamente al de la compañía. Y aquí tenemos pues ya la página de soporte y los drivers en la parte de abajo. Aquí tenemos pues varias secciones, vamos a dar aquí en Drivers and Updates. Y por ejemplo vamos a buscar este que es Wireless Land, que es uno de los que pues siempre da lata, ¿no? Al momento de instalar algún sistema o actualizarlo, pues nos da lata de que no agarre internet. Entonces pues si quisiéramos le damos aquí en Download y comenzaría ya aquí la descarga. Bueno, ahorita lo voy a dar Cancelar. Y así podemos pues ver también otros drivers como puede ser de audio, del disco duro. En fin, ya tendríamos los drivers. Recuerden, esto sería ir directamente hacia la página de internet de la marca y pues allí obtener también los drivers como ahorita ya lo vieron. Y otra opción sería el... Oh, por cierto, una cosa que me faltó mencionarles respecto a los drivers. En lo que viene siendo la página de soporte de cualquier compañía, siempre tenemos algún cuadro de búsqueda que viene siendo este, en donde ustedes pueden poner el modelo o serial o el número de serie de la computadora que también lo van a encontrar en la etiqueta o en alguna parte de su computadora. Lo pueden poner y ya les va a buscar el modelo. Bueno, es la misma manera, solamente hay que ir directamente a la página. Entonces ya tenemos dos formas, una es con Driver Genius, otra es ir a la página de soporte de su computadora. Y la tercera manera en que ustedes podrían buscar o actualizar los drivers de su computadora sería la siguiente. Una vez que estamos aquí, en este caso Windows 8.1, y también podría servir para Windows 8. Una vez que estamos aquí, pues iríamos al panel de control o bien en administrar. Vamos a ir aquí en donde dice administrador de dispositivos y entonces ya vamos al dispositivo que nosotros queramos buscar su driver o actualizarlo. Normalmente los drivers o los dispositivos que necesitan ser actualizados tienen aquí un signo de admiración en el cual indica que le hace falta un driver o hace falta actualizarse. Entonces, para acceder a este panel en versiones anteriores, como viene siendo Windows Vista o Windows 7, podemos ir a panel de control. Y vamos entonces en hardware y sonido. Y vamos a dar clic aquí en administrador de dispositivos. Como se podrán dar cuenta, los paneles o las ventanas son similares. Son similares y ya tenemos aquí lo que vienen siendo los dispositivos y aquí también. Entonces, voy a dejarlo aquí en este. Que viene siendo lo mismo. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, sería acceder al hardware. En este caso, vamos a suponer que es el internet nuevamente. Con el wireless. O bien podría ser Bluetooth o algún otro. Vamos a dar clic aquí, clic derecho y vamos a dar clic en actualizar software de controlador. Aquí tenemos dos opciones. Una es buscar automáticamente software de controlador actualizado. Y si le damos clic allí, pues lo va a empezar a buscar y lo descargaría y lo instalaría. Esta opción, la verdad, les soy muy sincero, realmente no me ha servido de mucho. Y cuando lo he utilizado, siempre dice, tiene el driver más reciente o el controlador más reciente del dispositivo. Entonces, pues normalmente no da buenos resultados. Les puedo decir, ha habido ocasiones en las que sí me ha servido buscar aquí automáticamente. Pero no, en la mayoría de los casos no funciona. O simplemente dice que ya lo tengo el más actualizado. Pero tenemos aquí otra opción que dice buscar software de controlador en el equipo. Que curiosamente esta herramienta nos permite cambiar de controlador de diferentes versiones o proveedores. Y vamos a dar clic aquí en elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo. Como se podrán dar cuenta, aquí tengo lo que viene siendo, pues este, hasta cierto punto, como diferentes versiones del controlador. En este caso aquí vemos que dice Microsoft y aquí dice Intel. Si ustedes por alguna razón no les funciona alguno, podrían cambiarlo, cambiar el controlador. Y probar que tal funciona o que tal va su computadora con ese controlador. De igual manera les pueden aparecer diferentes aquí, hasta 3 o 5. Por ejemplo aquí me aparecen muchos de Intel, Intel, Intel. Me imagino que cada una es una versión diferente a las que ha instalado. Y pues este, tenemos una que dice Microsoft. Entonces este, habría que probar algún otro controlador, algún otro controlador que esté aquí. Para ver si hay resultados este, favorables en la computadora. Y esta sería otra manera de cómo podemos actualizar o buscar los drivers. Que bien, ustedes pueden utilizar esta opción como les dije. Buscar automáticamente, pero desde mi punto de vista no es muy eficiente. Pero ahí la tienen, esa es otra manera. Esa es la tercera manera. Todas estas formas en que les estoy mostrando son las más utilizadas. En este caso cuando nos dan alguna computadora, nosotros como técnicos en computación. Alguna computadora para que busquemos los drivers, pues hacemos estos procedimientos. Y todavía nos quedan dos, así que vamos a continuar. Aquí tenemos en este caso, un software también que nos permitirá, si por alguna razón no pudimos encontrar los drivers de las maneras anteriores. Tenemos la posibilidad de buscarlo directamente por el modelo de la tarjeta de video, o la tarjeta de red, o en fin. Específicamente el dispositivo que queremos, específicamente su modelo. Para eso utilizamos programas como este llamado Everest. En este caso es uno de los más utilizados y pues también tiene sus variaciones y diferentes alternativas este software. Ya que hay más, hay más y pues sería cuestión de que ustedes busquen ahí en internet cuál algún otro les puede brindar alguna información más completa. Pero ya les digo que este es uno de los más utilizados ya que nos brinda mucha información acerca de nuestra computadora. Por ejemplo, en este caso iríamos aquí en motherboard y podemos desplegar aquí la lista que tiene. Y podemos ver aquí, en este caso va a tardar algún poquito en ocasiones en cargar la información, ya que nos muestra información detallada acerca de nuestra computadora y los dispositivos. O las especificaciones de cada dispositivos, por lo tanto, en ocasiones llega a tardarse un poquito, pero sí nos muestra mucha información acerca de nuestro hardware en nuestra computadora. Aquí lo único que sí tienen que tener es un poquito de paciencia y para estar buscando en todo este texto, ya que en ocasiones es un texto muy grande. Pero vean que está ordenado por categorías y en cada una nos brinda información de lo que viene siendo el modelo de la tarjeta, a qué velocidad va, en fin, nos muestra mucha información. Aquí ustedes tendrían que buscar pues lo que necesitan y ser muy cautelosos al momento de revisar la información para encontrar el modelo exacto de la tarjeta que ustedes quieren actualizar o buscar sus drivers. Esta es otra manera, y bueno, este es por medio de un software llamado Everest o algún otro que ustedes encuentren útil, también lo pueden utilizar para ese fin. Bueno, este fue el cuarto método y vamos con el quinto y último método para buscar los drivers en la computadora. En este caso vamos a ver aquí una imagen más. Y este sería el último de los casos, ya que si no pudieron encontrarlo de estas formas, de las maneras en que ya les mencioné, pues lo último que queda es desarmar lo que prácticamente es lo que casi nadie quisiera hacer, ¿verdad? Pero por eso lo puse al final de estos métodos, para que este sería como último recurso y ya de plano si quieren entrar un poco más en la reparación de computadoras o ese tipo de cosas, ya que si están dudando en desarmarla o no, pues les recomendaría yo que también lo lleven con algún técnico para que haga el trabajo y pues eviten esto, ya que sería la única manera de encontrar el driver viendo el modelo en las etiquetas de, por ejemplo, aquí la tarjeta, de esta tarjeta o de la tarjeta madre o del disco duro o en fin, de cualquier elemento que se necesite se busca dentro del CPU o de la laptop y se revisa la etiqueta y el modelo que tiene para posteriormente buscar los drivers de esa tarjeta o de ese componente. Así que ese sería el último método, que sería el quinto método para buscar los drivers de una computadora y pues es el, yo diría que el más un poco complicado y también más arriesgado, ya que sería desarmar la computadora, pero bueno, esa es otra forma en la que también buscamos los drivers y bueno, esas son las cinco maneras en como ustedes pueden buscar los drivers, yendo de la más facilita o de las más facilitas hasta yendo a la más complicadita, que la verdad esas son las formas en las que se buscan los drivers, así que bueno, espero que este video les sea de utilidad a ustedes y que puedan encontrar el driver que ustedes están buscando. Buscando, y bueno, si te ha gustado este video te invito a que le des like y lo compartas con tus amigos, además suscríbete al canal y déjame tu comentario en la parte de abajo de este video para saber tu opinión. Bueno amigos, yo me despido, recuerden, esto es Generando Bits y yo los espero en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima.